Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, creo que hay que hacer un repaso a todo lo que sucedió ayer y sacar algunas conclusiones. La primera conclusión es que Argentina tenía la obligación, por ser un hijo de esta tierra, ineludible el enterrar a Dios, tarea que no es sencilla. Dios ocupó ayer las capas de todos los diarios del mundo. Teníamos que enterrar, velar y enterrar al argentino más famoso de todos los tiempos. Y al mejor futbolista de todos los tiempos, tarea que no era sencilla. Y ¿saben qué? Yo quiero ser autocrítico. Viste, los alcabuetes y los obsecuentes no sirven para un carajo en la política. Cuando hay errores, tenemos que evaluarlos. Y no golpearnos con un revén que en la espalda, no autoclagelarnos, sino al revés, intentar ver qué pasó para poder mejorar. Primero, es absolutamente inaceptable que el macrismo no venga a dar clases de cómo organizar eventos. El mismo macrismo que no fue capaz de organizar la final boca arriba y hubo que ir a jugarla a Madrid. No, sobre todo este macrismo de la ciudad, horroroso. Así que, eso no puede dar lecciones de nada. Según no rescatar algo que decía hace un ratito mi querido Tito Ficina. En Brasil, Ayrton Senna, quizá la mayor figura del automovilismo mundial, estuvo tres días velándose en Brasil. Tres días de velatorio y duelo. Es cierto que Maradona es indudable que se merecía ser velado en la Casa Rosada, pero sin ninguna duda eso. Ahora también habría que haber puesto en la balanza algunas cosas. ¿Qué pasa cuando entre toda la multitud, entre millones de argentinos que iban a acudir al velorio, de golpe se te colaban todas las barrabrabas del fútbol? Digo, eso lo pensamos de manera razonada, fuera Rosada el mejor lugar. Bueno, me parece que es motivo de análisis. Y si hay una autocrítica, nadie se debe enojar. Parece a veces que los gobiernos, sobre todo si somos nacionales y populares, tenemos que actuar de manera dogmática. Dejemos los dogmatismos para la derecha, muchachos. Dejémoslo para ellos. Ellos que no pueden dar lecciones de nada. Evidentemente hubo algo que no funcionó. ¿Qué era más importante? ¿La opinión de Claudia Villafañe? ¿O la opinión del pueblo argentino? Porque yo creo que a esta altura, en la circunstancia, Diego es una pertenencia del planeta a todo. Ayer veíamos cómo lo lloraron en la India, en China, en Rusia, en el mundo, muchachos. Entonces, si teníamos entre las manos semejante personaje, no podía estar esto reducido a la opinión de Claudia Villafañe. Una persona con la cual yo, hacía muchos años, más de 20 años, que estaba separado. ¿Qué es esto de que algunas esposas pudieron estar y otras no? No, ¿qué es esto de lo que sucedió a la madrugada con Rocío Oliva? Rocío Oliva vivió 7 años con Diego Maradona. No le echaron a entrar al velorio. Claudia Villafañe dijo que a las 4 de la tarde terminaba todo y se tomó esto como tal. La verdad, yo no sé si fue la mejor decisión. Quizás hubo que velarlo 4 o 5 días. O los días que fueran necesarios para que millones y millones de argentinos pudieran despedir. No coincido con alguna cosa que se dijo en el programa. No sé por qué cada vez que algo se desmadra terminamos los tiros. Y quiero ser rigurosamente honesto, si bien hubo policías de la ciudad, también hubo policías federales y gendarmes reprimiendo a los muchachos. Yo en un momento dije, ¿pero quién carajo coordina la fuerza federales? Macri y Rafa Liceo. Nosotros, digo, yo esto de revalorizar a Berni después de Bernica, por lo menos yo no, muchachos. No quiero tiros contra el pueblo, nunca. Ni en Bernica, ni en las calles de la ciudad esperando despedir a Maradona. Quizás habría que haber pensado todo de otra manera, tomarse, digamos, unas horas necesarias para planificar esto con cordura. Para ser el tenista, una expedida que era la que el Diego se merecía. Y que después de haberlo velado tres o cuatro días, millones de personas pudiéramos llevarlo a su morada definitiva. Yo me pregunto, ¿no? En algún momento, ¿no se merecerá, Diego, tener un monumento a la Chacarita, como lo tiene Gardel, o como lo tienen otros? Digo, estamos hablando del jugador de fútbol más grande todos los tiempos del planeta. Un tipo que le dio inmensas alegrías a la gente. Hoy he escuchado a los programas de la derecha intentando forzar y descalificar algunas cuestiones. ¿Por qué digo en la Rosada? Muchachos, por favor, sin duda que habría que velarlo en la Rosada. O en el Congreso de la Nación, si querés. O en la Rosada y en el Congreso. Es el argentino insigne que nos representa más que nadie en todo el mundo. He escuchado pavadas enormes. A ver, miren esas personas que no pudieron ir a enterrar a su familiar. Miren, le voy a contar una cuestión personal. Mi mamá murió hace cuatro meses en medio de la pandemia. Y yo fui con un pequeñísimo grupo de familiares. No pudimos velarla porque estaba prohibido. Y yo hoy no hago de eso una bandera contra Maradona. Maradona se merece que vuelvan millones de personas a despedirlo. Y entiendo la rigurosa medida de cuarentena que tomó Alberto Fernández en su momento. Porque claro, esas medidas hicieron que hoy no tuviéramos 500.000 muertos. Como hubiésemos tenido, si el gato ladrón gobernara el país, hay que hacer autocrítica. No hicimos bien las cosas ayer. Podemos hacerlas mejor. Y no lo digo para tirar de mierda al gobierno porque es muy difícil manejar esto. En situaciones muy complejas. Fue la policía en la ciudad, fue la gendarmería y fue la federal. Todos a disparar contra el pueblo. Es una barbaridad lo que hicieron en la ciudad. Y creo que en esto no podemos hacer política barretta. Tenemos que hacer autocrítica. No quiero guernica y no quiero balas contra el pueblo en el velorio de Maradona. No, muchachos. En ningún caso. Lo de Berdy fue una mierda y lo de ayer fue una mierda. Y lo tenemos que mejorar. Y lo tenemos que hacer cargo de cómo comencemos errores. Pero tampoco voy a admitir que un gobierno barrueta, como el de Rodríguez Larrueta, haga estas cosas. No pudieron controlar a Boca River, hubo Virajua a Madrid. Y hoy no vienen a dar lecciones. Por lo menos se callan la boca, muchachos, y se dejan de jorobar. En algún momento habrá que hacerle el homenaje que se merece. Habrá que levantar una estatua en algún lugar, algo emblemático, para el más grande entre los grandes, todos los tiempos. Pasaron cosas muy emocionantes ayer, dignas de ser mencionadas, ¿no? Las imágenes de Nápoles, las imágenes de todas partes del mundo, que lo despidieron con una enorme tristeza. Teníamos que enterrar a Dios y no nos dimos cuenta de la misión enorme que teníamos. Todos, los unos y los otros. Hagámonos cargo. Lo importante no es cambiar. Lo importante es darse cuenta. Y no hacer de esto política barrueta. Diego no se lo merece. Chao, Diego. Un abrazo enorme. Y es mentira que Dios aguanto. Vivirá para siempre en el corazón del pueblo argentino. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.